¿Qué es la solidaridad de la empresa Benevisión? Nuestra expresión de solidaridad, una vez más, con este grupo de trabajadoras y de trabajadores de la empresa Benevisión, cuenten los trabajadores de Benevisión y cuenten los trabajadores del país con la solidaridad activa del Partido Comunista de Venezuela, el Partido de la Clase Obrera, el Partido de las y los trabajadores. Por eso es que los trabajadores deben militar, deben venir acá, a este partido. Este es el partido de la clase obrera, este es el partido de las y los trabajadores y este es el partido que puede y va a defender los derechos de la clase trabajadora de nuestro país. Gracias.